La semana pasada, los huasungus se convirtieron en auténticos jimbas. Peijama y su tribu acogieron a nuestros exploradores en su poblado, pero a algunos les costó mucho adaptarse. Ni idea de esto, o sea, de haber un ido de Eduardo es mucho más fácil. Es que ahora es un poco heavy, pero podíais haber avisado. A Coman le pareció una gran idea eso de formar parte de una tribu. ¿Pensaría alguien ya no que entre los jimbas encontraría a sus ancestros? Esto. Ahora solo me falta un palo. Me dio en la cabeza. Me dio en la cabeza y esto hace algo. Me pesa también mucho. Esto, tucutucu. Pero poco le duró la felicidad a nuestro cantante. En cuanto se enteró de que tenía que pasar la noche allí... Lo que no me hace gracia es dormir aquí, porque me da igual que sea África, Europa o Reuner a la Salta. Yo soy maniático y siempre duermo donde creo que tengo que dormir. Me da igual donde esté. Yo siempre me gusta tener mi cama y mi casa. No me sigáis, hombre. A Yongli tampoco se le hizo fácil la convivencia con los jimbas. El chino es de estómago débil y lo último que quería era enferma. Última oportunidad. O me das la camiseta o te quedas directamente sin los dos puntos. Yongli, no puedo estar aquí todo el día. Todo sí, ya está. ¿En este momento se puede no grabar? Oye, de verdad, por favor. Los demás disfrutaron de la experiencia al 100%. Sobre todo Iturralde. Que se ande con cuidado peijama, que a este paso el árbitro le quita el puesto. Menuda comiluna nos vamos a dar, colega. A mí tres cojones, llevo esto para adentro. Y qué decir de Begoña. Donde va triunfa. A punto estuvo de que le pidieran matrimonio. No, gracias. Ya, de coña. Ya, de coña. ¿Quieren quitarme a mi chica? Sí. Menos mal que Coman dejó de ser mutire y pasó a ser homo himba. Pero tuvo que pelear, y mucho, para reconquistar a su amada Begoña. Toma, nos ha demostrado por fin. Toma, ganas en el reto. Con esta victoria ya tenemos a todos los wasungu en la carrera por ser el mejor explorado. Los wasungu siguen a la caza de los cinco grandes. Que aunque de momento se estén haciendo esperar, en esta etapa todo puede cambiar. Pero la caza va mucho más allá. La competición avanza y los puntos cada vez son más caros. Ya se han dado cuenta que un único punto puede marcar la diferencia. ¿Te importa dejar el pan aquí? ¿Te importa dejarlo aquí? Ya se ha ido. Ah, pues hazlo tú. Pues nada. Todo tiene que ser como él quiera, ¿sí? No se le puede dar ninguna opinión. Tenemos que saber diferenciar lo que es la puta competición de lo que es esto. Si cada vez que hace alguien la cena, que no sea él, o alguien le dice no me hagas eso, se va a enfadar, pues no sé. ¿Tú me has visto a mí tratar mal a la gente? Yo les he dicho, les digo, mira, pues yo no lo he visto. Porque esto no es aceite. ¿Qué es? Ay, Dios. Mira, huele lo que es. ¿Parafina? No, no, no. ¿Y aquí lo has hecho también? No, ahí no. ¿Aquí no? Perdona, perdona. ¿Es parafina? Esto es parafina. Esto no es aceite. Muy bien. ¿Y tú dónde habéis hecho? Al arroz. Al arroz. Cuidado con vuestras reacciones porque vais a estar rodeados de depredadores. Cuidado con vuestras reacciones porque vais a estar rodeados de depredadores. Cuidado con vuestras reacciones porque vais a estar rodeados de depredadores. ¿Vos habéis marcado un antes y un después en el safari? Sí. Me temo que sí. ¿Sí? Totalmente. Sobre todo para los gimbas, digo, más que para vosotros. Que creo que habéis dejado huella. Bueno, nos encontramos más o menos a la mitad del safari. Y el ranking, la clasificación, de momento está así. Arantxa y Jon Lee vais en cabeza con cuatro puntos. Begoña, después de la remontada espectacular de la última etapa, está tercera con tres puntos. Eduardo Coman, dos puntos. Ramón, Vir, vais en la cola con uno. ¿De acuerdo? Ya os podéis poner las pilas que para cuando nos demos cuenta estamos en la recta final y estáis un poquito retrasados. Begoña Coman, en la etapa anterior, vamos, os podía decir que habéis sido la bella y la bestia. Por tu fuerza Coman ganaste al jefe, os llevasteis los dos puntos. Y Begoña, por tu cara bonita, punto extra. Pero, ¿por qué por mi cara? No, que quede claro que no por mi cara bonita. Ahí os dijo el jefe que se quería casar contigo y... Pasaste de estar la última a estar en tercera posición. Estupendo, ¿no? Y Coman, por fin has demostrado el león que llevas dentro. Aún queda más por demostrar. Pero contento de haber podido quitarme el apodo ese de Guakelele. Mutire, Mutire. Pues atentos chicos, porque otros dos puntos están en juego. Y ya veis lo importante que es hacerlo bien, porque de una etapa a otra el ranking cambia mucho. Bueno, vais a tener que demostrar vuestro valor y vuestra habilidad mental. El reto es bastante sencillo. Os voy a dar un tiempo y mentalmente, por parejas, como siempre, tendréis que calcularlo. ¿De acuerdo? El que se acerque más a ese tiempo que he marcado sin pasarse, será el vencedor de este reto y se llevará a los dos puntos. ¿De acuerdo? Y un pequeño detalle más. Os lleváis quejando todo el safari, que no veis animales, que estáis en África, que no habéis visto casi nada. Bueno, pues en esta etapa eso va a cambiar. Genial. ¿De acuerdo? Vais a estar con los ojos vendados. ¿Eh? Y cuidado con vuestras reacciones, porque vais a estar rodeados de depredadores. Vuestro reto va a ser calcular el tiempo mentalmente, pero alrededor tendréis depredadores. Así que cuidado con las reacciones, nada de movimientos bruscos, nada de gritar y sobre todo, nada de correr. Coman. ¿Eh? Que si corriste con una polilla, hoy no sé qué vas a hacer. Eh, a ver, cálculo. Es que la polilla es súper peligrosa. No, 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 no era una polilla cualquiera. A ver, estaba yo tranquilamente y de repente cayó un bicho, tenía unas alas así. Y claro, al principio se impacta. Sí, pues creo que hoy hazme caso que te va a impactar más. Igual hasta del susto te vuelves blanco. ¡Hostia! ¿Qué tiempo hay que calcular? Os lo diré cuando estemos allí, ¿vale? Vale. Es por parejas, ¿de acuerdo? Sí. Calculáis el tiempo por parejas y cuando creáis que estáis en el tiempo, los dos a la vez os quitáis la venda. ¿Vale? Marcaréis vuestro tiempo en el momento en que los dos os hayáis quitado la venda. Perfecto. Hecho. ¿Claro? O sea, el segundo que se quite la venda es el tiempo. Vais a estar juntos por parejas, entonces, bueno, os hacéis una seña, lo que sea, y cuando estéis los dos, fuera la venda. ¿Vale? Y en ese momento, y mientras estéis contando, repito, nada de movimientos bruscos, nada de patadas, gritos, y cuando os quitáis la venda nada de salir corriendo. ¿Vale? Quietos. Hecho. Si sales corriendo pierdes. No, no pierdes el reto, igual pierdes la vida. ¡Hostias! Bueno, pues como no nos asustamos... Vale. Vale. Os separáis un poquito por parejas, preparáis un poco la estrategia y os vendo los ojos. ¿De acuerdo? Pero, o sea, por ejemplo, tú vas a decir 20 segundos, y nosotros 1, 2, 3... Exacto. Será un poquito más, porque no os lo voy a poner tan fácil. Vale, vale. Pero es mentalmente. No, nos moveremos en camión hasta el reto. Sí, 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 sí. Y no nos movemos, y aunque te roce algo, no nos desconcentramos ni nada, creo que podemos hacerlo bien. Que tu mente no te vaya a lo que te está tocando. Ok. Porque si no pierdes la lección del tiempo, ¿ves? Piensa, piensa, mete tu cabeza, mete en un reloj, un reloj de pared. Piensas en el reloj de pared y piensas como va al minuto, el segundero. Uno, dos, tres, cuatro, piensas, cierra los ojos. No, cierra los ojos, ya has perdido la concentración, cierra los ojos. El reloj, el reloj, el reloj, el reloj en la cabeza, el reloj, un minuto en la cabeza. Yo estoy abojo, ¿no? Bueno, pues yo te abarazo, no te preocupes. Vale. Yo te, te, si hay que gritarlo para que se vayas. No, esto es cojonadísimo. La valentía la tenemos que sacar debajo de las piedras. Sí. Yo me muero si me trepo, una serpiente. No, tú, olvida todo. Vale. Todo. Yo voy a hacer lo mismo, olvidaré todo y solo... Vale, el caso es que, ¿qué señas nos hacemos? Nos apretamos la mano, empezamos así, y cuando esto, nos apretamos fuera, pero rápido. Claro. Vale. Si hay un león, ¿qué? Pues si es un león, aprovechalo, un león al lado. Es una cosa así, pero los leones tienen una cabeza así, ¿eh? Tú tranquila, que aquí no hemos venido a hacer el almuerzo de un león. Y así que, antes nos comemos a león. Me he puesto modo... El trance, según el trance. El trance, cuando me pongo el dorsal, ya está. No hay animales, no hay nada. Así que, a contar, ya está. Y además estoy con él, me siento segura. Me siento segura. Igualmente. Así que... Segundero, segundero, segundero. Ya sabes, uno. Esperá, uno, un millón, dos, un millón, tres, un millón, cuatro, un millón, cinco. Exploradores, al camión. ¿Me salgo? No intentéis hacer trampas de ver y así, porque igual esta es peor para vosotros, ¿eh? Tengo claridad. Mejor si no sabéis lo que hay, que si lo sabéis. No, no, a ver. Estos somos del Isis. Estos son del Isis. ¿Vamos, Eduardo? No. Últimas palabras. Sí, de hecho... ¿Vamos, Eduardo? Es mal. Yo me enfrento a las fieras más peligrosas. Ranas. Tortugas. Tortugas ninja. Yo creo que... Dos palomas. Yo creo que va a ser... Muy lindo gatito. Un perrito. Y una ardilla. No, el perrito. Una rana. Me refiero león que perrito, ¿eh? Habrán desayunado. O estarán a punto de desayunar con nosotros. Soy el depredador. La depredadora. ¡Ay, la depredadora! Ya, las te va a ver de esa colonia y va a flipar. La colonia. Bueno, chicos, lo que está clarísimo es que vamos a enfrentarnos por fin a un reto que marcará la historia del... ¡Qué perra! ¡Ah! ¿Había alguien? No, me estaba tocando el reto ya. No, no te he entendido, pero lo he dicho. ¿Preparados? Sí. Pues arrancamos. ¡Ay, ama! A mí lo que se me eche. Me da igual. Los pienso matar a todos. ¿Vas a salir corriendo igual, no? ¿Yo? ¿Qué va? Yo hoy es el día que voy a demostrar mi valentía. Pues entonces ponen un león. El hipopótamo es más peligroso, incluso. Un león. O sea, es un león, tío. Es que es guay, un león. ¿Un león es guay? Sí. No, por supuesto. Ser el pincho voluno de un león me mola. Con el pincho voluno vamos a hacer. Se va a arrancar una pierna, una de las tres, y lo va a comer. Y ya está. Sí, claro. Ese maquina está muy guay. Una de las tres, ¿no? Ese es el tiro del fútbol. A mí esto, de no saber ni dónde estoy, ni qué estoy tocando, ni eso, me... Me confona bastante. La verdad, ¿eh? Tú tranquilo. Igual luego me quito la venda y del susto me meo encima. Oigo, así hay tres leones. Hostia, estoy viéndolo. No mames. Uy, no mames. Uy, no mames, parce. Tigres, tigres, leones. Calla un poco, loro. Calla, loro. Bueno, nos pondrán arañas y culeras encima. Yo les he dado así. Oye, coma, no sientes nada, hijo. Estoy centrado. Vale. Lo que estoy es centrándome en el ritmo. A seguir. Yo rezando. Como ella se le ha olvidado rezar. ¿Cómo van? ¿Te dan miedo a los animales estos? ¿Qué va? Saca la anaconda para atacar. Yo sé que es un mecanismo de autodefensa. Que en cuanto las fieras más hambrientas acerquen verán... La fortaleza del gran león. La fortaleza de la anaconda. Coman, tú no desayunas lo mismo que nosotros, ¿no? No. Sub, saca. Yo creo que sí. Vamos a poner todos en fila india, ¿vale? Pegaditos. Vamos a cruzar una valla. En el momento en que crucemos la valla, ya está el peligro. Cuidado, chicos, cuidado. Cuidado, chicos. Vale, siéntate aquí, siéntate, ¿sientaos por aquí? Sí, ven. Chicos, nada de panotazos ni patadas, ¿vale? Si notáis algo, sí. ¿Nos podemos sentar con los hermanos? Sí, vamos a sentarnos. El culo en el suelo, ¿eh? El culo en el suelo, ¿y tú? ¿Sentamos en el suelo? Sí. No jodas. Shhh, ven, te pego. Abajo, Vir. Ramón, abajo. No os mováis, chicos, ¿eh? Tranquilos, no os mováis. Chicos, chicos, estáis todos colocados, ¿qué tal? Bien. El tiempo va a ser 2 minutos 47 segundos, ¿de acuerdo? 2.47. Recordad que si os pasáis del tiempo, habéis perdido. Os quitáis los dos la venda y levantáis los dos juntos la mano, ¿vale? En el momento en que levantéis la mano y no tengáis la venda, marco el tiempo de esa pareja. ¿Cuánto tiempo que no entendí? 2.47, ¿de acuerdo? 2.47. Nos quitamos la venda y ¿qué? Shhh. Nos quitamos la venda y levantamos la mano. Levantamos la mano. Vale, chicos, ¿eh? Cuando diga ya empieza el tiempo, ¿vale? Recordad, 2.47. El tiempo comienza 3, 2, 1, ya. El tiempo comienza 3, 2, 1, ya. El tiempo comienza 3, 2, 1, ya. El tiempo comienza 3, 2, 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 ya. Yoli, cuidado, nada de momentos bruscos. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. marcados eduardo's marcados john lee arancha marcados y ramón marcados como megoña podéis mirar no 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 estamos interesados si os estáis liando es la pota eso sí 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 son reales mucho que se vayan como que te pasa y son reales que son reales que son es como que te pasa he ido es un parque de verdad bueno chicos no queremos tocarlo como es un parque de verdad ¿Y el resto? A mí todavía me faltaba por llegar, pero como el resto ya se había adelantado, pues si acaso me pasaba... No sé, pues yo pienso que había mucha diferencia de nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado de conocerte, hijo. ¡Hostia, qué onda! Cuidado, ¿eh? Me ha estado chupando la cabeza ahí. Sí, ya veo como te ha dejado el pelo. ¿Por levantarme? No te levantes, no me dejes hablar, te lo pido por el amor. Bueno chicos, ante vosotros tenéis uno de los depredadores más conocidos de África. Ni más ni menos que el animal terrestre más rápido del planeta. Puede correr hasta 120 kilómetros por hora. Así que ya os había dicho que si salíais corriendo iba a ser peor. Virginia, corren casi como tú, ¿eh? Sí, ya quisiera yo. Pueden cazar entre 110 y 120 kilómetros por hora. Lo que pasa que, como mucho, pueden correr 300 metros porque se fatigan rápido. Te seguro que si me permites, yo llego a 160 con uno de estos detrás. Pues en las dunas no corrias a esa velocidad, ¿eh? No había uno de esos detrás. Lo malo que tienen los guepardos es que están muy especializados en la carrera, con lo que el resto de depredadores es más fuerte y les pueden robar la comida e incluso matar a las crías. Hasta el 80% de las crías son matadas por otros depredadores. ¿De los guepardos? Sí. Sí, pero lo peor es que encima suben, ¿eh? Suben. Oye, no estaría sentado en una cagada suya de esas, ¿no? Decíais que no había animales, que no iba a ser ningún animal. Bueno, más cerca no creo que veáis. ¿Qué os parece? Siempre me había... No sé, me alucinan por su... Te reviento la cabeza. Por eso que envidio, por su estilo, su... No sé, su técnica. Me gusta que tiene la cabeza pequeña, que no tiene la cabeza grande. Cuidado. Míralo cómo suben, chaval, como para oír de eso. ¿Te ves con posibilidades de escaparte de uno de estos? Tendría que enfrentarme. Ay, amá. ¿Qué te pasa? Me ha hecho una peluquería. Son los únicos felinos que no tienen las uñas retráctiles, porque cuando aprietan les salen hacia afuera, que se meten y se salen las uñas. Es una adaptación a la velocidad. Tienen las uñas hacia afuera, no las tienen retráctiles como los gatos domésticos. Y con eso les facilita la carrera, y por eso pueden ir tan rápido. Sí, pero el problema no son los dientes, ¿no? Hombre, el problema es todo, claro. Chicos. Le está chupando todo. Guau, el más especialito. Oye, ¿puedo levantarme? ¿Queréis saber qué ha pasado? Sí. Vale. El primer tiempo la han marcado, perdón, Begoña y Coman. Pero tengo aquí el tiempo y ha sido 2'51. ¿Nos hemos adelantado? No sé si por el miedo que tenías habéis empezado a contar más despacio. Por favor. Pero los primeros a marcar se han pasado. Me está muriendo, de verdad. Me está muriendo. No muevas el brazo, ¿vale Coman? Sí. Solo... Oh, oh, oh. Sí, sí, se muerde, 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 muerde. Me está haciendo daño. ¡Chicos! Segundos. Segundos. Eduardo, 3'16 habéis marcado, ¿eh? Chicos. Y tú, para ser árbitro, el tema del tiempo... Gochon. Gochon. Me está muriendo, de verdad. No, no. Tranquilo. Si no mueves, te marcan como los gatos y los perros. De verdad, Coman. Es muy fuerte. Que lo llamen, por favor. Que lo llamen. 3'0. Jon Lee, 3'33. Jon Lee y Arantxa, 3'33. Pero que me están muriendo, de verdad. Y los cuartos, 3'52. O sea que, chicos, el tema de los tiempos... No, si nos hemos pasado, hemos perdido todo. Viri y tú, vosotros estés acostumbrados. No sé si era por el miedo o los ruidos, pero... No, yo me he tranquilizado ahí, sí. Sí. Me he hecho una alegría bastante, si era bueno el brazo. Yo pensé que me hasta me había faltado. Pues, igual, os habéis relajado demasiado. Sí, te he alucinado para avisar a tanto, marcar. Yo digo, no puedes, ¿eh? Ah. No es fácil, ¿eh? Tampoco, que acudar tanto el tiempo y, además, con el estrés que teníais encima. Chicos, lo hemos dicho antes de la prueba. Si os pasabais del tiempo, ninguno ganaba. Así que, en esta etapa, no hay puntos por reto. ¿De acuerdo? Sí. Pero bueno, habéis tenido una experiencia yo creo que única. Poquita gente habrá estado tan cerca de los repardos. Tengo el brazo. Tengo el brazo. Tengo el brazo. Chicos, disfrutar de los repardos. Hombre, heridas. No han comido antes de la prueba. Que me vuelvo loco, ¿eh? O sea, yo tengo aquí la cabeza que me ha hecho que una... No sé si se verá. No. ¿Tenemos sangre? No. 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 Pues me ha hecho un recogido, pero de los buenísimos. Buah. Estaba ahí el gran rato. Un minuto o lo menos. A mí me ha estado mordiendo la cabeza, luego a la mano, pero yo se hacía contando. Y eso... Y pensaba que... ¿Cuántos hemos hecho al final? No sé por eso. 3.33. Y yo pensaba, joder, claro, Virginia que es tanto de contar y tal, de correr y tal, pues sabrá contar los tiempos muy bien. Entonces... Un segundo más que ella sería el decisivo para ganar. Estrategia pura. He ido contando a ritmo de los jimba. A ritmo de... Me he venido con el ritmo caribeño de allí. Me cago en mí muy notero, que lo tenía ahí como mentalmente muy despacio. ¡Ay, qué mal! Me cago en la mar. Handa que no haber contado hoy de eso. Yo transmitirle energía positiva. Que estaría tranquila. Muy importante. Yo lo que he hecho es muy importante. O sea, he arreglado todo el conflicto mundial de las tensiones psicológicas y psiquiátricas que hay. Es que míralo. Joder. Sí. Sí, sí, sí. Está profunda, ¿eh? Si esta herida no es real, ¿tú me dirás? Es que claro. A mí me flipa. ¿Qué pasa? Son súper chulos. ¡Ay, mi niño! El león de la selva. Mira igual. Me quiero ir. Que me duele el brazo, que me quiero ir. ¡Ay! Pero ¿qué queréis que me desacaricie y os bese? A ver. ¿Vosotros tenéis esto así igual? Sí, yo también, yo también. ¿Así? Este tiene sangre en la cabeza. Tiene aquí. ¿Ves? Siempre vuestro. Pero yo creo que aquí el diente está bien hincado. Y aquí, y aquí, y aquí. Es que son fuerza pura y dura, ¿eh? Les ves fibra. Mira, 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 qué bonito es. Pensaba que podía ser un... Un león. Pensaba que podía ser un león, pero... Pero claro, el tamaño no era muy grande. No, que no vengan aquí, por favor. Tranquil, te quita, te quita, te quita. Si te digo la verdad, son más bonitos en televisión, porque en persona... Son como las chicas, ¿eh? El photoshop. El photoshop con las chicas. Pues como que les retocan. Y tú en persona los ves y es como... Joder... Esto muerde, pero no es tan bonito. Que me quiero ir a... Venga, ya sabéis la gracia, vámonos. Amorcito mío. Ya, 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 vámonos. Ay, por favor, no te vayas tan lejos. A ver si le reto. Ay, a más. Me tiene un miedo que te cagas. Obviamente siento un dolor ahí que no es rasgura. A mí también me duele, papiá. Enséñame el tuyo. El hueso, ¿vale? Que no sea lo mismo, pero a mí me duele. Pues ya está. Tú tienes tu dolor, yo tengo el mío. No te hagas la valiente, hombre. No, no es la valiente. Es que duele y ya está. Eso es la valiente. Bueno, pues ya está. Tú llévalo a tu manera. A tu manera, llévalo a tu manera. Vale. Yo no cuestiono lo tuyo, tú no cuestiones lo mío. Ya está. Aquí sale a relucir el mundo de cada uno. Y hay personas que del reality han hecho una profesión. Pero el tiempo real y te termina desde el momento en el que muerren alguien, o sea... A ver... Estás con guepardos, comprendes? No estás... No estás... No estás con un... Con un pobre... Un gato, un pobre perro. Estás con guepardos. Aviso. Venga. No voy a hacer ni un plano, ¿eh? Ningún primer plano. Yo hasta que no vea mi... Esto es oscurado, no pienso hacer ni un plano. Vamos. Ahora es... Hacer lo que dé la gana. Franco. 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 Aparte de la herida, ¿qué te da? Que no voy a hablar contigo, o sea, Lloba. Vale. ¿Por qué quieres ser devorado ahora? Coma. ¿Por qué animal? A mí hasta que se me culo en la herida, los primeros planos lo voy a hacer mi abuela. Vaya, no morder más, no, por favor. Es que es súper poco. Ven aquí a rancha. Ya me muerde. Pero te acabas de comer, hijo de mi. Qué gran puta que acabas de comer. Que tienes más hambre, es que John Lee. Misi, misi. Mira, cómela a John Lee. No sé quién tendrá más hambre, John Lee o tú. Chúpale a John Lee. Ya verás, ya verás. Ahí hay, John Lee. Un minuto ahí. Venga, aguanta. La oreja, la oreja, la oreja. Hay un minuto. A mí hacía tiempo que no me había pegado unos lametones tan profundos. Lo cual me lleva a replantearme... Sí, quedarme aquí. ...una serie de principios dentro del mundo... Animal. No, un poquito erótico. Ah, erótico festivo. Erótico, sí. ¿Erótico festivo ya estás? Sí, 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 sí. Profundo, lametones. ¿Qué ojo más bonitos tienes? ¡Cámonos! Con el pelo largo y todo eso, empezaba a querer seducirte. Y ya sabes que ellos a la hora de seducir no son muy dulces también, ¿entiendes? Como te resistas al acto sexual, te enganchan. Ellos no son... Ciegos. Ni necesitan gafas. O sea, han percibido tu belleza. Y atractiva. Y le has gustado, tío. Le has gustado y tienes que asumir eso. Me siento muy orgulloso y contento. Venga, ánimo, Juan. A mí también. Mira, las avestruces. Es el segundo plato. Las avestruces andan a la casa. Pero, pero bien, bueno, claro. Es que es mundo animal y es presencia animal. Que venga el FBI. El presidente de América, quien queráis. Yo no voy. Primero mi brazo curado. A ver, ¿y tú? Por el amor de Dios. Cagón. Que eres un cagón. ¡Ay! 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 ¡Ay, mira qué bonito que eres! ¿Eh? Mira que eres bonito. ¡Uuuh! Yo te reviento la cabeza, te lo digo ahora mismo así, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tal el día de hoy, colega? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a cazar? ¿Qué cazamos? ¿Cazamos algún...? ¿Qué cazamos hoy? Pero a mí no me muerdas, hijo de puta. ¿Qué cazamos hoy? ¡Hostia, ya me ha changado! ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira cómo trinca! ¡Me cago en Dios! Tú te dejas encima. ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Que soy jimba! ¡Tú! ¡Que soy jimba! ¡Háblale, joder! ¡Tenía que haber susurrajeo! ¡Hijo de puta! ¡Vamos en su puta madre! ¿Qué hueles? Voy a hablar yo también. Ahí están los territorios marcados también. ¿O sea que no me acerco? ¿Qué hueles? ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Tú! Voy a tocarle, por si acaso. Mira, mira, mira cómo pone la cola. Eso quiere decir que tengo de vida exactamente 20 segundos. ¡Me tiene miedo, cabrón! ¡Me cago! ¡Weki! ¡Weki! ¿Qué es que has visto? ¿Qué has visto? ¡Ay, mamá! ¡Por Dios! ¡Que no te falte de nada, eh! ¡Para el Instagram! ¡A ver! ¡Ay, mamá! ¡Me pego un zarpazo que te vuelves loca! ¡Pues esto no se hace! ¿Me entiendes? ¡Estas cosas! ¡Está feo! ¡Y los lametazos! ¡Tus parejas solamente! ¿Me entiendes? ¡Ay, mamá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Venga, una postal bilbaína! ¡Venga, va! ¡Así! ¡Hasta luego, eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Desproporcionar la reacción a mi herida. Esta herida, si la tuviera otra persona ahora mismo, si otra persona fuera yo, tendría el brazo colgando. Sin embargo, yo lo tengo fuertísimo, a pesar de todas las heridas. Algunos lo llaman heridas de guerra, yo no lo llamo heridas de guerra porque me han pillado desprevenido. Ok. ¡Adiós! ¿Todos están aún al vivo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ama! Ya me están curando, eh. A verme, Matau. Terrible. Una de las experiencias más horribles de mi vida. ¡Horrible! Con tres R's, eh. ¡Horrible! Hombre, podría tener veneno, estos animales. Que mis compañeros piensan que soy una gallina, imposible. Ellos saben perfectamente que se sienten a salvo porque saben que Coman está aquí. Luego, para que me llamen médica, cuando un guiopardo me estaba muriendo, la mano y ni siquiera he gritado. Mira, a los ojos del peligro. He visto la muerte. Y me he mantenido sereno. Eres acortunado. Estás viviendo tu segunda vida. Y sin llorar. A ver, ¿qué te han hecho un favor? ¿Cómo te vas a cortar tu vida? ¿Esto? Y sin inventar. Sin inventar, eso es lo mejor. Es que eso va a ser algo real. Algo real. Algo real. Tal vez eso se signifique que todas las historias que he contado son reales. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Eso ya... Eso ya... Y todavía no he contado ni la mitad, eh. Bien. Ni la mitad. Vamos a... Ni la mitad. Vamos a versionarlas. Vamos a... Exactamente. Si te muerde una gueparda, date por jodido. No estás ahora viviendo. Hombre. Un hombre en mis condiciones seguro que... Bueno, aguanta igual dos horas más, pero poco más. Pero... Por ahora... El veneno yo... Yo lo noto. Yo noto que hay algo... Hay algo que falla. Sí, porque... Además, cuando hago así, noto... No sube el bíceps igual. No me voy a quejar ya en mi puta vida. En mi puta vida. En mi puta vida. Un león. Al fondo otra. No se ha presionado bien desde aquí. Hay unas leonas y otra al fondo. Espectacular, eh. Un león. Es la polla. Es la polla. Sí. Yo creo que es toda una familia, ¿no? Y si bajamos allá a cantarles una canción... ¡Mai, mai, mai, ismalae, mai, lo...! Están durmiendo todos. Qué maravilla. ¡Para darle! Mira, esta es así que la hemos visto esta. Mira, mira, no se venía. Me cago en que le diga... Fíjate, ¿eh? El cuerpo ya solo es tan grande como el árbol. El cuerpo, ¿eh? Sí. Tranquila. ¡Qué bonita es! ¿Cómo anda? Tiene que tener una fuerza en el cuello para mantenerla, ¿por qué? ¡Joder! Tiene que estar buena la carne de jirafa, ¿eh? ¡Oye! No pienses en eso. Te ha quedado pasmada. Yo quiero ver más jirafas. Yo lo que nunca he visto en persona ha sido un elefante. Es lo que quiero ver. Y yo creo que va a impactar, ¿no? Sí. Y respirar también, que no vais a respirar, hay más sano en vuestra puta, ¿viste? ¡Ay, qué maravilla, por favor! ¡Me cago en de cuántos hay, tío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, qué dios! ¡Mira el de allí! ¡Guau! ¡Es súper chiquitín! ¡Es súper grande! ¡Pero son elefantes blancos! ¡Ay, qué dios! ¡Ay, qué dios! ¡Te parecen de piedra! ¡Te parecen de piedra, ¿no? ¡Te parecen de piedra totalmente! Un movimiento de... Son lentos, ¿eh? ¡Corran, ¿no? ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! Las mujeres intimidas... Empiezan con las orejas... Hacen algo así... ¡Uh! 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 ¡Estoy jugotcha! ¡Espero que se vea! ¡Uh! ¡Primero lo hacen eso y luego lo hacen eso y luego lo atacan! Bueno, estos no se atreven ni a León. La forma de las orejas... Tienen forma de... ¡Doritos! De África... No, del continente africano. ¡Qué fuerza tendrán que tienen estos! ¡Qué monos son! ¡Increíble! ¡Guau! En su hábitat... ...comiendo... ...una majestuosidad... Pues se pasan el diente lo comiendo. No podrán... O para cagar esa mierda... ¡Ay, Dios mío! No hay que comer ahí como toneladas, ¿no? Pues eso... ¡Guau! Sí, se podría estar ahora... Sin más, ¿eh? Ya he visto, ya está... No soy una persona que le emocionen mucho a las cosas. Espera, espera... ¡Stop! ¡Madre Dios! Son topis de toda la vida... Ya sabía yo... Estos son diferentes... ¡Ope! Oye, que solo nos falta de ver el rinoceronte... Lo vamos a ver... Pero ese no... No, no, no... Nos vamos a jugar una cosa tú y yo... A ver, a ver... A ver... ¿Tú qué dices? ¿Que vemos rinoceronte sí o no? Hombre, sí... ¿Sí? Sí... Pues Juan Guarro iba a decir que no... El que gane... No, no... Es que si no... El juego se ha acabado... El que gane le hace el saco al otro... Venga, va... Perfecto... ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es el Ñus, ¿no? Son Ñus, son Ñus, son Ñus... ¿Qué es Ñus? Eso... El Ñu eres tú... Eso es un Ñu... Es africano, el Ñu... Claro, joder... Estamos en África y eso es un Ñu... Un áfricano... Nunca ir a hablar yo de Ñu... Nunca saldrá a hablar Ñu... Pues mira, cuando juegas al Scraibol... ¿El qué? Al Scraibol... Ahora creo que tiene en castellano un... También palabras... Cuando juegas al Scraibol de palabras... La Ñ vale 8... Lo pones en triple... 8 por 3, 24... Y la Ñ vale un punto... Y 3, 27... Fíjate... Poniendo solo Ñu... Eru, te veo haciendo... Oye, la cama, ¿eh? Sí... Yo también... ¿Sabes dónde se esconden los elefantes en la selva? ¿Dónde? Detrás de las margaritas... ¿Has visto algún elefante detrás de una margarita? ¿A que no? No... Por eso creo que se esconden... Es que... Una margarita... ¿No es una flor? Claro... Pues... Yo... No he visto muchas flores... A ver... Pues yo diría... Pues como zorros, ¿no? Aquellos pequeños... Sí, ¿no? Sí... Mira, lo han hecho de la manada... Este... Este lo han hecho como gran hermano... Coman... Descalificado... Lo han nominado, mírale... Lo han nominado... Se van solos... ¡Jajaja! Vale, chicos, hemos llegado al campamento, ¿vale? Vamos a acampar aquí hoy... Como sabéis, ninguno ha ganado el reto de hoy... Con lo que todos podéis ayudar y colaborar en el campamento, ¿vale? Recordad que en cada etapa hay un punto extra que otorgáis vosotros... Mañana a la mañana haremos una reunión, recuento collares, ¿vale? Así que por parejas, ir pensando a ver qué decisión vais a tomar... A montar el campamento, que ya veis que la luz está bajita... Y que descanséis... Gracias... Mañana nos vemos... Venga... Tarjeta roja sacaría a los que... Pues eso... A los que cuando hemos estado por el safari iban tumbados... Ahí está, además de comer, es muy bueno hoy... Vienes a un safari a una reserva natural a Namibia para venir tumbado... Un redondel, ¿no? O como queráis... Sí, normalmente somos de redondel, ¿no? Pues no, pues sí... Nosotros la traemos más para aquí... Me cansé de estar cansado... Entonces me... Me quedé tumbado y... Aparte, estoy en una época de crecimiento todavía... Entonces, pues... Yo necesito comer... Con la tripa llena, pues... Se disfrutan más de todo... Tres horas después... ¡Oh, paí! ¡Oh, paí! ¡Grandes! Tres horas después y dos dedos menos... Que por decirle... ¿Te importa? Me deja el pan aquí... ¿Te importa dejarlo aquí? Ya se ha ido... Ah, pues hazlo tú... Pues nada... Pues... Todo tiene que ser como él quiera, ¿sí, no? No se le puede dar ninguna opinión... Tenemos que saber diferenciar... Lo que es la puta competición... De lo que es esto... Lo que ha pasado, ¿qué ha pasado? Y aquí... Solamente le he dicho que no dejar ahí el pan... Que si lo podía dejar ahí... Ya me ha dicho... ¡Sácalo tú! Y yo, no, no... Pero espérate, espérate... Que solo tú estoy... Que quiero que lo cocines tú... Pero ya se ha ido... Vamos a ver si lo intentamos conseguir... Pues eso... Es que... Que no los pueda... Una puta mierda de discusiones... Al final y al cabo... Es que es muy cabezón, Ramón... Ya es la segunda que hace... Vale, pero vamos a buscar soluciones... Es muy... Un poco transigente... Si nos hacen las cosas como él quiere... Hace berrinche como un niño de... De tres años... Y no cena... Se va a dormir... Eh... Eso es una convivencia... Entonces, mira... Puedes hacer berrinche que te dé la gana... Pero tienes que colaborar en... En lo que hace todo el mundo... Entonces... Él... Lo... Lo malo... Que al principio se le asignó la cocina... Entonces ahora él como que no admite... Que no pueda cocinar... Entonces, pues mira... Peor para él... Creo que al final... Hasta sus propios amigos... Que están más unidos a él... Se están dando cuenta que... O sea... No puede ser así alguien... Y qué hacemos... Cuéntame... Dime tú una solución... Pues lo estamos haciendo... Ah, sí... Pues sí, la cena, obviamente... Vamos a buscar la solución... Y vamos a dejarnos de... No... Pues porque tú... Porque tú... Vamos a hacer un sofrito... Con todas las verduritas... Y luego para el arroz aparte... Y luego lo juntamos... Oye... 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 ¿Quién va a cocinar hoy? O sea... O sea... Que todos... Que nadie tiene que mandar... Que todos estamos aquí... Es que Ramón es una persona... Bastante orgullosa... Y Ramón... Pues en vez de discutir... Pues es una persona... De las que les gusta... Pues... No discutir... Y largarse a su habitación... A su tienda de campaña... Y ya está... Pues sí... Cada vez que hace alguien la cena... Que no sea él... O... 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 O alguien le dice... No pongas eso... Eh... Se va a enfadar... Pues no sé... Pero yo sé que Ramón... Lo va a hacer mejor que nosotros... Entonces... Bueno... Si nadie le ha dicho nada... ¿No? ¿No? En vez de un sofrito... Va a salir como un... Bueno... No pasa nada... Vamos a ver... Algo saldrá... A veces se va a hacer aquí... Sí... Muchas veces... En una discusión de dos amigos... Tú no sabes a quién apoyar... O... O si apoyar a alguien... Porque claro... Tú si apoyas a alguien... Es ponerte de parte de alguien... Y si te pones de parte de alguien... Ya estás de... Mal rollo con otra persona... Entonces pues... Lo mejor es... Para mí... Es callarme la boca... Y ya está... ¿Por qué? Pues esto... Porque esto no es aceite... ¿Qué es? Ay Dios... ¿Parafina? No, no, no... ¿Y aquí la has echado también? Sí... No, ahí no... ¿Aquí no? Perdona, perdona... ¿Esto es parafina? Hombre... Pero cómo... Pero es que... A ver... No me acuerdo... Culpa mía, eh... A ver... No, no, no... Vamos a dejar... A ver Virgi... Déjate de buscar culpas... Trae aquí... Trae, 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 trae... ¿Qué hago? Esto es parafina... Esto no es aceite... Muy bien... ¿Y dónde habéis echado? Al arroz... Al arroz... Y a tomar por el saco... ¿Quién es? A tomar por el saco... Porque nosotros funcionábamos... Bien... Al principio funcionábamos bien... Veníamos... Hicíamos... Lo que teníamos hacer... Y punto... Y ya está... Ellos dicen... Ellos dicen... Que por ejemplo a mí... Cuando estoy en la... Cuando estoy allí... Que a mí me tratas diferente... Que me tratas mucho mejor... Que por ejemplo tratas a... A Virginia... O a Bego... O a Lancha... No, por eso... Pero a ver... Que es lo que me dice... Yo te estoy diciendo los dos problemas... Yo os pongo los dos problemas... Vale... No hay ningún problema... Yo no quiero estar malas con... Con nadie... No estoy malas... No es que me lleve mal con este... Simplemente que no me gusta estar así... Con una persona que es un misógino... Y que... Nos trata así... O sea... Que se vaya... No es que no es este... Esta mezcla... Y luego... Lo de cómo... Y... Es que no... Es que no... Que nos ha jodido el arroz... Joder tío... Qué serio... Vale... No me chas... No me chas... Joder John... Vale... Lo de cómo... Esto es por favor que no... Que no... Que no... Que no... John... Que no... Esto no es para hacer... Si le hicieras la pregunta de... A ver si... A Beer quiere cambiar de pareja... Seguro... Vamos... 100% cambiaría de pareja... Pues que tengo yo... Habla con mi historia... Y pensaba que iba a estar bien y yo que no. Entonces no estoy disfrutando y no estoy siendo yo. Mejor. Un día estoy como bien, otro mal, y no, me gusta estar así. Gracias por la Leone, gracias. Pero me está bien. Pues metes en Google mi nombre y buscas. ¿Qué es? Yo ya he pasado mi condena y yo lo que quiero es estar bien. Y no, no puedo con estas movidas. Por lo menos será bien que no sé convivir con la gente. ¿Pero por qué? ¿Cómo haces eso? No lo sé, no lo sé. Estoy en plan negativo nada más. ¿Pero por qué estás moviendo? Esto va a estar buenísimo con arroz, ¿eh? ¿Eh? Es que no estoy bien, a ver, pues... Sabes que todos tienes mal día, tío, y yo he tenido peor. Ya, pero llevo arriba, abajo, si no es por una cosa es por otra. No, 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 no. Y no puedo estar así. ¿Por qué no te lo tomaste? Ya lo sé, porque estoy mal, porque estoy con diablos, porque estoy con estomago mal, porque no sé si tengo fiebre, y entonces no puedo estar bien. Y no daré el coñazo, pero no me encuentro bien. Y ya está, nada más. O sea, ¿me entiendes? Que no pasa nada. Porque la gente ve a tus debilidades, que somos humanos y formamos parte nuestro, y ya está. Yo no sé, si todos saben mis debilidades, o sea, pero... Bueno, pues yo no. Y si quieres me lo cuenta. Y si no quieres, pues ya me lo contarás. ¿Tú me has visto a mí tratar mal a la gente? Yo les he dicho... ¿Tú a mí me has visto tratar mal a la gente? Yo no lo he visto. También se lo he dicho. A mí me trata bien y con respeto en todo momento. ¿Cómo se ha tratado a ti? Yo si te lo llevo a ver, se lo hubiese dicho. Pero no es. Yo te digo las quejas que hay de la otra parte. Escúchame... Pero es que la cabeza te fue una mala pasada y te la juega y no puedes seguir, ¿eh? Y eso es así. Y tú no controlamos nuestra cabeza. Los pensamientos ni nada. ¿Y si lo hablamos ahora ahí? Casi prefiero no estar yo, porque... ¿Sabes qué pasa? Que hay una parte de nosotros... Sí. ...que le fastidia. Que yo diga una serie de cosas. Y yo no estoy ni para mandar, ni para ordenar, ni nada. Bueno, vale. Yo quiero poner mi mamito de nada para que esto funcione. Vale, perfecto. Y yo con el desorden no puedo, no puedo, no puedo, no puedo... Vale. Vale, perfecto. Y si hacemos una cosa, te levantas, cenas un poco, que ya es el segundo día que si no lo vas a cenar. Das tu vueltita. Pa. Das tu vueltita y ya yo me encargo y hablamos con los siete y hablamos de hacer un comando y hablamos de la cocina, del orden que a ti te gusta y de todo eso. No, no, no. Lo de que a mí me gusta no. El lógico. Bueno, pero tú vas a estar en la cocina, será el que a ti te guste. El que a ti te guste será el lógico, porque si tú te encargas de la cocina será tu orden. Otra cuestión. Dime. Esa es la otra cuestión. Primero hablo de organización. Organización, bien. Vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Para intentarlo. Segundo, cuestión, cocina. Bien. ¿Entiendes? Cocina, vale. Yo soy cocinero, a mí no me importa cocinar, pero con una serie de condiciones. Vale. ¿Entiendes? ¿Cuáles son? Pues que la cocina no es el recreo ahí para que todo el mundo entre por ahí, salga, no sé qué, y empiece a hacer un montón de preguntas. Si quiere preguntar a alguien y quiera aprender algo de cocina, me pregunta comiendo. Vale. No cuando estoy cocinando. Perfecto. La coliflor yo creo que está un poco tiesa aún. Un poco dura, ¿no? Voy a ver tú. Y ahora yo creo que tú eres lo bastante inteligente y lo suficiente mayor como para que pienses eso. Tomar. No pasa nada. Y vas ahí como un señor. Buenas noches, buenas noches. ¿Dónde está mi plata de verduras? Aquí, toma. Cenas, te levantas y ya está. Y ahora te dejo reflexionar, ¿vale? Satrush. Muy bien. ¿Eh, pichichi? Y dígoras. Vale. Qué maravilla que pinta, de verdad. Enhorabuena, Begoña, de verdad, eh. Grandiosa, grandiosa. Venga, y esto para... ¿Le dejamos a Ramón o qué onda? Dejamos. Pero que ha dicho que no quiere cenar. Entonces, decirme... No, que no quiere nada más ni que le guardemos. Ya está. Deja eso para Ramón. ¿No? Sí. Sí. Lo que me parece feo es que se vaya. O sea, me parece súper feo. Yo no tengo ningún problema con Ramón, pero me parece feo que estemos todos aquí y se pire, sin deter nada. Y luego que encima le tengamos que llevar la cena. No, llevar la cena, no. Dejarle. Yo le he dicho que venga aquí a cenar. No, llevarle la cena en ningún momento le hemos dicho. Es que es hacer feo. Oye. Si no cocina él, no quiere comer. Ya lo hizo el día. Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. Dejarla aquí y él va a venir aquí a cenar. Yo puedo llegar a entender que él quiere estar solo en la cocina. No le gusta que mientras esté cocinando le hagamos preguntas. ¿Y por qué echas aceite? ¿Y cuándo echas aceite? ¿Y cuándo esto? Yo no le pregunto a nunca nada. Yo sí le he preguntado. Y yo creo que la gente le hemos preguntado. Él quiere estar a su rollo. Yo creo que en ese tema podemos transigir. Luego otro tema... A mí eso se me hace no una convivencia. A mí una convivencia se me hace esto. Que hoy cada uno ha aportado algo y entre todos hemos hecho la comida. Nadie lo ha hecho. Yo le he aportado mucho más que muchos, pero bueno... No hay nadie que haya hecho la comida hoy. Lo hemos hecho entre todos. ¿Sabes lo divertido que sería precisamente él que es cocinero? Quedernos a todos aquí, alrededor, diciendo pues mira tú y si echas esto y si echas lo otro. ¿Lo divertido que sería? ¿No que nos dice iros todos? Hoy ha sido súper divertido. Hoy ha estado súper bien. Eso es lo que a mí me gusta. Y me encantaría que él estuviera. Que él estuviera aquí. Y nos dijera, ¿sabes qué? Oye Begoña, pues no hagas esto porque fíjate. Porque si haces esto otro es mucho mejor. Y lo malo nunca tiene que poder a lo bueno. A la pelea. Venga, que me voy a ponerme mi ropa interior de lujo. Y voy a sacar mis encantos a pasear. Es muy cuadriculado. Pues estoy tratando de ver lo que podemos hacer. Cada uno es como es, obviamente. Venga. Mira qué verdurita, Ramón. Ramón no... No me gusta, no me gusta. Aparte luego da una imagen delante de la cámara. Muy de... Buen rollo, simpático. Y por detrás, la verdad, es muy mal compañero. Ramón. Sí, pero el arroz no es un alimento para tomarlo de noche. O sea, eso... Eso dicen los expertos en la alimentación. Otra cosa es que haya gente que se coma todo, ¿no? Pero lo del arroz que por la noche que se podía no lo había oído nunca. No sé. No, 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 no. Pero no le voy a discutir si él... Si él opina eso. A mí la verdad es que me parece incluso mucho más ligero y digestivo que cuesta menos que una carne o... Que parece ser que... Que ha habido ahí un pequeño malentendido con nuestro cocinero de Primera Cocina. Le voy a poner un mote con todo mi cariño. Yo creo, Ramón, que después de estos dos días... Yo creo que Gargamel... Gargamel. Gargamel. ¿Quién lo es? ¿Quién lo es? ¿Quién lo es? Los pitufos te vino. Los pitufos te vino. Los pitufos te vino. Encima, ¿el peinero cuál era, eh? Los demás ya no existimos. Sí, los demás que nos den por culo. No, los demás poco a poco los iré poniendo. ¡Qué cabrón! Tranquilos, los iré poniendo a los dos. Pues no somos los locos de un manicomio. Somos los edus que estamos ya en el ecuador del... Eso no me lo pongas en la cara. ¿Y si tú pones la luz? Por favor, no me pongas eso en la cara. ¡Hola, hola, hola! Acabas de pegarme el lácteo para empezar en la cara con tu pelo. Tenemos que hacer una reflexión del punto de mañana. Ni una reflexión. No hay nada que reflexionar. Lo que te decida luego. No nos vamos a decir nada, pero posiblemente sea una mujer. ¿No? Tentuado. Venga, va. Va a ser una mujer. Si es un punto a la actitud, le vamos a dar un punto a la actitud, no un punto al que menos lleve para que no nos coja. El punto va ahí, para el que menos tiene, que es el ramón. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¡Vámonos, damón! ¡Lamón, te llevas! One point. Está grabado. Está grabado. Está grabado. Está grabado. ¡Beguñón! 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 ¡Agua! ¡Agua! Begoña ya decidió ayer, así que... Como dije en su momento, lo iba a respetar. Ya que yo mismo esta vez estaba más desconcertada en cuanto a ese tema. Ramón, ¿qué pasa? ¡No está! Sin colaborar. En una convivencia, sobre todo cuando tienes que dormir o hacer las tiendas de campaña o desmontarlas o pensar en la prueba quién va a hacer qué, como si cada vez que le dices algo se enfada, que no sé si es así, pero vamos, visto lo visto, pues probablemente sea así. Y yo tampoco lo aguantaría. Creo que le dijeron que venía al safari a cocinar y si no cocina, pues no hace nada. Creo que se equivocó. Vamos a ir sin aparecer, ¿no? ¿Está dentro o qué? No, 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 no. ¿No está dentro de tres, claro? ¿Te ayudo? ¿Yo te ayudo? Ya, pero sí, sí, pero es que hay que sacar las cosas. No, que aquí le cambié el saquito. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Cómo oyes? ¿Sabes? Lo saco y ya está. Tú saca tus cosas y ya. No, y sacaré lo suyo también y lo dejo por ahí. Y siempre igual, o sea, nunca desmontar ni montar la tienda. ¿No ayuda a cocinar? Cuéntame, ¿qué está haciendo aquí? No, no entiendo. Nada. Se dice que va por libre. Voy toltando. Claro, lo que pasa es que hay que desmontarlo. No, para decir... A mí yo soy la primera, que tampoco me gustaría tocarse, ¿no? Las cosas, pero... Están durísimos. No, no, no. ¿Y este lado? Las gafas, sí, también te habéis cogido. He sacado todo ahí, lo que lo he dejado y todo. Pues ya te lo he dejado, ¿no? No he calado las gafas, que están ahí. Qué coño. Ya. Ya. Como he levantado no estaba, así que no, no había ningún momento para hablar. Pero bueno, ahora, mientras desayunamos, si tenemos algún hueco, me acercaré y le preguntaré a ver a quién le parece poner el collar. No, 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 no. No, no. Cuando estemos los ocho, yo creo que aquí en el desayuno es un buen momento para dar los collares, ¿eh? Dame este collar. Porque esto, todo está bien. Bueno, ya que lo tienes, el nuestro será para ti. ¡Ah, muchas gracias! ¿Pero por qué? ¿Muertos de hambre? Porque eres el que mejor actitud tiene con diferencia. Ay, amor, pero qué bueno. Para nosotros. ¿No? Sí. Muchas gracias. ¿Hemos valorado? Vale. Para ti. ¿Qué es de su vida? Por mí. Mirando un paseíto. Ah, sí. Haciendo un libro. Ah, es de un libro, ¿no? Sí. ¿De protesta? No, no. Libra. Va a ser. Libro protesta. ¿Aquí no se puede organizar manifestaciones? Hacemos un piquete en dos minutos. O sea, hay que hacer un piquete en dos minutos. Los animales y te... Y te comen, ¿no? Te devoran. Tengo leche. Porre mía. Monamor, ¿dónde está mi chamba? A ver, ya han dado el primer collar y me lo han dado un minuto. ¡Bien! Tenemos que dar a los dos el nuestro. Venga. Entonces se va a acercar una chica a nuestra vera. A ver, espera, chicas. Bueno. Nosotros queremos dar, queremos dar nuestro collar a... Sí, pero... A Arantxa. A Arantxa. Arant, el collar es para ti. Ven aquí, muerta de hambre. Ven aquí. No me lo puedo creer. Ven aquí, muerta de hambre. Porque lo haces todo mal. Dices mal, cantas mal, bailas mal, pero eres mal. El primer collar, no puede ser. Dios mío, ¿qué te hago ahí uno con piedras, eh? Ay, qué bonito, ya está. Ay, qué bien, es que ricasco. No. ¿Me echáis? No. ¿Qué te hace? Luego me iba a revolver. Ah, bueno. Sí, pues la leche es ese caso, eh. Es que la leche es ese caso. Y luego ponemos que estuvoalia volando. Ah, claro. Es que está volando deđ evitarlo. Nosotros hemos decidido entregarle el collar al que tiene los ojos más achinados por correr y no es de miedo. No sé cómo reaccionar ante un collar. Gracias. Bueno, nuestro collar va para... ¡Para yo! Ay, mamá, hija mía, que te quiero un montón. Porque siempre... A ver, fíjate las gafas, anda. Hay que ser desgraciado. Porque siempre haces todo así sin rechistar, sin protestar, como un buen niño portado. Buenos días, chicos. Buenos días. Acercaros un segundito. Buenos días. Bueno, chicos, ayer os dije que fueseis pensando lo de los collares. Esta mañana os los habéis encontrado aquí y ya veo que habéis tomado decisiones. Eduardo, ¿a quién habéis elegido? Arantxa. Arantxa. ¿Por qué? Pues porque siempre está y siempre está con una actitud que nosotros que nos consideramos que es muy positiva. Por honestidad, ya sí. Sabemos que es una contrincante fortísima porque vale un montón, pero preferimos dárselo a una persona que consideramos que aparte nosotros por actitud se lo merece y luego si nos gana, pues no pasa nada. Sí, comentamos Edu y yo que los votos no los vamos a dar por estrategia en ningún momento. Los vamos a dar por honestidad porque para eso son. Es decir, las reglas son para cumplirlas. No puede ser que me salto las reglas porque a mí me benefician y entonces hemos decidido darlo por honestidad. Y si le das a uno que es tu contrincante, que es fuerte y gana, es lo honesto. Honestísimo. ¿Virginia Ramón? Virginia, la portavoz es Virginia. No, sí, a mí yo solo hemos dado a John, que al principio parecía que, pero la actitud, no sé, siempre está lera, aunque esté tumbado y pues igual a mí, pues personalmente, ayer anoche pues estuvo así conmigo y no sé, siempre está como intentando, parece como muy impetuoso, pero luego sabe muy bien en templar, no sé, tiene esa, no sé, esa actitud diplomática de intentar pues que todos estemos bien, no solo yo, sino, y no sé, eso pues es de agradecer, ¿no? Que no eche más lea al fuego, sino que intente que todos lo arreglemos, ¿no? Tiene toda la razón. No, muchas gracias y es que muchas veces te dan un callar de estos y no sabes cómo reaccionar. Si te dicen, si te insultan sabes cómo reaccionar, pero muchas veces cuando te halagan o cuando te regalan algo, pues dices, joder, gracias y ya está. Bueno, hasta luego, voy a desayunar que tengo hambre. Bueno, está considerado buen compañero, John Lee. Muchas gracias. Está bien. Muchas gracias. A Lancha John Lee, ¿a quién habéis elegido? Nosotros hemos elegido a Edu Yogurina porque ayer estuvimos haciendo valoración de varios días y bueno, pues al final todos tenemos nuestros momentos, es eso, de pues o que te enfadas o que algo te molesta y tal, pero él es creo que el único que no ha tenido en ningún momento así de bajón, no sé, que rebote en todo el grupo y además eso, siempre está contento y yo personalmente me llevo muy bien con él, nos echamos muchas risas y entonces, bueno, pues hablando con John decidimos dárselo a él porque se lo merecen. Y estamos de acuerdo con lo que han dicho ellos también, al final, o sea, si es un voto a la actitud sería muy hipócrita dárselo a una persona que tiene menos votos para que no te coja. Entonces nosotros hemos decidido que el voto a la actitud se lo vamos a dar a la persona que tenga buena actitud por muchos puntos que tenga. Porque se llama el voto a la actitud. Exacto. Si se llamase voto a... Al que tú quieras. Al que tú quieras, pues sería otra cosa. Al que te convenga, pues... Muy bien. ¿Beguña, comán? Pues estábamos entre dos personas. Ajá. Igual que Isaranza porque es el que menos se queja. Al final todos nos quejamos por algo en algún momento de lo que llevamos y él... Algunos más que otros. Sí. Yo no, ¿eh? No, pero no, yo... Y él es verdad que no, a lo mejor lo lleva por dentro, pero al menos no lo dice y no crea mal rollo ni nada. ¿Y cuál era vuestra primera opción? No, pues no, tampoco tenemos por qué decir ya. Yo sé. Bueno, Eduardo, te llevas este punto de vista. Enhorabuena. Te han premiado tus compañeros por tu actitud. Así que... No es que sepáis una cosa, que ya hasta ahora no he estado nada gracioso. No lo vais a hacer. Yo, bueno, además Arán y yo lo hemos comentado varias veces que nos estamos como muy condicionados por la cámara y que estamos como... Que no sabemos por dónde nos va el aire, pero ojalá que Arán y yo, y bueno, todos los que estemos aquí, seamos nosotros mismos a partir de ahora. Y vamos, que tampoco que vayas a descubrir a Einstein, pero gente, pues, que lo que somos realmente, por lo que nos llamaron y así. O sea, que yo creo que a partir de ahora, con esto... Que estoy segurísimo de que vas a poder sacar esa yogurina que llegó a conmover y conmocionar a Toneguskari. Podrás llegar a ser quien una vez fuiste. El sol se alzará y saldrá la yogurina que llevas dentro. Confío en ello. Lo dice Coman, ¿eh? Así que... Lo dice Coman. Que sí, que sí, que sí. Bueno, hacemos un recuento de clasificación, ¿vale? Para cerrar esta etapa. En cabeza siguen Arán y Jon Lee, que parece que de ahí nos sacan. Eso es lo que hay. Edu, Begoña, tres. Y tú, Coman, dos. Vir y Ramón, uno, ¿vale? Perfecto. Siguen más o menos, parece, la clasificación. Bueno, sigue la competición. Aquí termina una etapa y va a arrancar una nueva, ¿vale? Así que, chicos, en cuanto podáis, daros prisa, recogemos al camión y a por otro día, ¿de acuerdo? Nos vemos. Oye, veremos a animar. Sí, salimos ahora del parque, así que tenemos la oportunidad de ver algo más, ¿vale? No, te estoy preguntando que si te haces... ¡Ah! ¡Joder! El George y Dan de Jodio. Con lo que yo he sido, de verdad. Con lo que has sido. El George y Dan de Jodio. Fíjate lo que me he quedado. El George y Dan de Jodio. Pero bueno, dos collares. ¿Ese no era un puto anuncio? La canción del verano. ¡Ah! ¿Sí? ¿Es una canción? No, un cantante. George y Dan es un cantante, canción de verano. Ah, me sonaba a un anuncio de juguetes de Navidad. Parecido. Ah, pues entonces me equivoco ahí. Yo con los que ya eres encantadísimo de la vida. Porque, fíjate, pesa de un poco, pero no estás sacando el cepajo. Pero encantado, porque ser un poco como querido por tus compañeros está muy bien. ¿Qué haces con tu quinto sándwich? En principio se lo mismo vamos a dar Ramón, porque es de los que menos puntos tienen, para... por tema de puntos. Pero hemos visto que todos lo han dado, cada uno a una persona diferente, y para desamparar, pues al final se le hemos dado la yogurina, porque es verdad que tiene muy buena actitud y creíamos que se lo merecía como buena actitud. El problema está planteado desde hace tiempo. Lo que me incomoda de alguna manera es que las cosas no se afronten, ¿no? Pues que yo no vi que se solucionara nada. O sea, se metió a la cama, se comió los bolsillos, se metió a la cama, y se ha despertado y ha desayudado. No habla nada con él, es que él no habla con nadie que no sea hito o yogurina. Yo creo que se separa porque es evidente. O sea, una persona de esta edad, con siete frikis, que andamos como rebroteando por al lado. Sí, necesita más espacio, tiempo y tranquilidad. Así las cosas que hace, como el desprezo que me hizo anoche, como lo que le hace a su compañera constantemente, dejarla sola, las labores, no colaborar. Si yo me cabro y me piro, pues no voy a pretender que me tengan la cena ahí preparada. Y menos si me friego, ni he ayudado a cocinar, ni he hecho la tienda de campaña, ni la he deshecho. ¿Tiene lo que es el margen de ese perfil? Yo creo que a él, él le está solo porque su actitud es mala con el grupo. He encontrado ese apoyo, ese punto que esperaba, no sé qué, pero esa parte que esperaba haber encontrado en Ramón. Entonces sí que es posible que, ya te digo, que aunque no cambie, si se pudiese, pues sí que cambiaría. Pues si me diera la opción de cambiar de pareja, sí, igual cambiaría de pareja, sí. Me iría con la chica, no sé cómo se llama, no me acuerdo, la alta, la de Bilbao. ¿Arancha? Arancha, sí, escogería Arancha. No, no me imaginaría de estar de pareja con Ramón. No, 4 o 5 estaban allí atrás. Sí, no era una manada. Mírala, sí, sí, mira. ¡Ara! Las terras sí que son bonitas, ¿eh? Sí. ¡Ah, por favor, que vienen! ¡Mierda, no se abre! ¡Mira! ¡Ay, por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, que vienen! ¡Corre, corre, corre! ¡Pasa la carretera! El auténtico paso de Zebras este. ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Va! Esto sí que es un regalazo. ¡Guau! ¿Qué te ves? ¿Dónde? ¡Ay, ay! Es que son ñus. Esos animales no me impresionan. Las cebras antes sí, pero estos no. Ñus ya los vi ayer. Además, yo ayer fui de los que más observaron los ñus. Sí. ¿No? Pues yo creo que sí. Yo con los ñus tengo una involucración personal. Tiene tanta involucración con los ñus que tienes uno adoptado, ¿no? Bueno, oye, yo quiero saber aquello que es. ¿Ñus? ¿También? Sí. No, no, aquellos tres no. Toda aquella hilera. ¿Ñus? Ñus. Es zona ñu. Es el nombre de una discoteca de verano, ¿no? Zonya ñu. Zona ñu. Este safari está siendo la mejor experiencia del safari que he tenido en mi vida. ¡Pero, pero, pero! Pero eso es porque nunca ha estado en safari. ¿Es el único que ha ido? A ver. Estamos en el arca de Noé. Sí, y vamos, y faltan muchas especies, ¿eh? Pero están las mejores aquí dentro de este autobús. Tampoco es plan de fanfarronear, así que me quiero aquí tumbado. Nuestro plan de fanfarronear ha salido de la boca de coma al loro. Momento dato histórico. ¿Qué dice? Te queremos, Koeman, te queremos mucho, pero mucho, Koeman. Los cuentos tuyos nos hacen dormir. Elefante a las 12 y 10. Elefante a las 12 y 10. Vamos a ver, vamos a ver ese elefante. Qué grande. Más que primero lo vamos a ver, ¿eh? Es un macho. Sí, tan solas. Así es lo tuyo, Koeman. Así es lo tuyo, Koeman. Eh, la trompa, sí. Una vez hicimos una competición de trompas y la mía andaba por ahí. Yo con los elefantes desde niño en Guinea estaba familiarizado, veíamos elefantes, podíamos comer carne elefante, podíamos aprender de ellos lo que cagaban, cuánto cagaban, dónde pasaban, qué pisaban, qué... Sabíamos que solo ven por los laterales, si te pones delante, si ya no te ven. Todo ese tipo de cosas me las he tenido, porque más una vez estuvimos en nuestro pueblo, teníamos invasión de elefantes. Ya, ya, ya. ¿Pero qué dices? Ya, ya, ya. Cuando pasaban, arrasaban con todo. Mira, 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 qué guapo, ¿eh? Este sí. Me parece más fantástico que los elefantes, igual, ¿eh? Un rinoceronte, ¿eh? Que corra, que corra ahí. Déjate, déjate que corra. Bueno, eso Koeman una vez corría delante de uno. Fue uno de los días más trepidantes de una persona. ¿Se pelearán? ¿En serio? ¡Hostia, chicos, se avecina un león! De los cinco depredadores grandes, ¿qué dijo Kocho? Uno de los cinco... Elefante. León, leopardo, rinoceronte, cuatro... Cocodrilo. ¿El que girefa no es? ¿Serpiente o cocodrilo? Que no, que no, joder. ¡Cállate! El hipopótamo diría igual. No, hombre, el hipopótamo no va a latir. No, no, no. El cinco grandes no se recibe al tamaño. No, no, no. Se llega a cinco grandes animales. La presión de los repardos ha podido con los nervios de los exploradores y no han sabido controlar el tiempo. Así que, sin poder sumar a nadie los puntos del reto, Arantxa y Yongli siguen liderando la clasificación con cuatro puntos. El punto extra ha sido para Yogurina, que tras sumar un punto más, empata con Begoña a tres. Comane y Turralde continúan con dos y la pareja formada por Ramón y Vir cierra la clasificación. Una semana más, con un solo punto. En el próximo capítulo, nuestros huasungu tendrán la suerte de convivir con una de las tribus más antiguas del planeta, los San. ¿Conocerán algo de esta tribu nuestros expertos exploradores? Otra gran sorpresa. Otra sorpresa. Maravillosa. Otra gran sorpresa. Otra, ¿eh? Eso es. No puedo. Bego no. Sí, Bego. ¿Qué? No, gracias. ¿Qué hago? No puedo controlar. Tienes que controlar. Es que ya vuelo a cabra. Oh, por ahí. Pero qué dice, ¿eh? Mira, tiene narcos. Esta ancestral tribu de cazadores nos enseñará todas sus técnicas de caza. Pero antes de partir, los huasungu tendrán que tomar una decisión. Y parece que Coman tendrá algo que decir. No, no, no. Ya vale, ya vale. Sí, sí, sí. Coman, ya vale. ¿No se parece que estás un poco vinagres? No, Coman. Estás un poco vinagres, ¿no? No, por favor. A ver, Coman, se pueden decir las cosas, se pueden decir las cosas, yo creo que sin menospreciar a la gente. Y tú, no intentes ahora hacerme que me quedan mal. Que vinagres no es despectivo ni en Europa, ni en Asia, ni en África, ni en América, hombre. No intentemos sacar de contexto las cosas. ¿Que no? A mí, si se me ignora, yo ignoro, ¿eh? Funciona así. Los sants se comunican de una manera muy especial y muy complicada. ¿Lograrán nuestros exploradores aprender sus chasquidos? ¿Liqueo? 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 Los que parece que han comenzado a no entenderse son los que hasta ahora eran la pareja más sólida del safari. Lo sé. Cuando se apaga el fuego, pasaba frío. Claro. Y yo no estaba buscando leña toda la noche y me decías, no busques leña, no busques leña, no busques leña. No, no, no. Que con las brasas es suficiente. ¿Yo te he dicho que no vas a tener leña? No, no, no. Ah, vale. Pues no digas en plural. Di quién. Perdón. Di quién. Veremos cómo termina todo esto en el próximo episodio de Safari Iguazú. Rekida y Jujícá. Rekida y Jujícá. Rekida y Jujícá. Rekida y Jujícá. ¡Rekida y Jujícá! Trabajule. Yay! ¡Suscríbete! marmón, maje y Miracá. ¡Rekida y Jujícá. Realmente no para la la temperatura y la Agreement. Gracias.